A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. Dios cuenta contigo. Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Mateo 15, 32, 33. Durante tres días la multitud en Decapolis había escuchado arrobada las palabras de Jesús. Durante tres días habían sido testigo de poderosas obras. Bien lo ha hecho todo. Era el testimonio que circulaba entre la asombrada muchedumbre. Hace los sordos oír y los mudos hablar, y glorificaban al Dios de Israel. Pero después de tres días el alimento se había acabado. ¿De dónde saldría comida para alimentar a miles de personas? En medio de la emergencia Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la gente, porque no tienen que comer. Estas son las cosas que hace el Señor, que despiertan a la vez asombro y admiración. Durante días Jesús ha estado sanando, enseñando y predicando, casi sin descanso. Y en medio de tanta actividad, también está preocupado porque la gente no ha comido. No sé qué piensas, pero un Dios al que le preocupa si hay o no alimento en la mesa, ya se ganó mi corazón. Mientras Él reacciona compasivamente, ¿cómo reaccionan los discípulos? Ellos preguntan, ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ¿Pero qué clase de pregunta es esa? En el mejor de los casos, revela muy mala memoria, y en el peor, incredulidad. ¿Tan rápido olvidan que ya Jesús había alimentado a una multitud? Mayor, con cinco panes y dos peces. Además, ¿quién había dicho que ellos debían conseguir el alimento para tanta gente? Entonces Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos le respondieron, siete, y unos cuantos pescaditos. Entonces Él, tomando los siete panes y los pescados, dio gracias, y los partió, y dio a sus discípulos, y ellos a la multitud. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Si ahora mismo estás pasando por pruebas severas, recuerda que el Señor ya sabe lo que estás pidiendo, y que a su tiempo te dará la salida. Pero recuerda además que tú también puedes ser un instrumento de bendición para otros que están en necesidad. Si colocas en manos de Dios lo poco que tienes, y crees que Él lo puede multiplicar. Gracias, Señor, porque suples todas mis necesidades. En este momento te entrego mis pocos talentos, consciente de que en tu mano lo poco se multiplica, y hasta sobra. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios. Reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día. Porque Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Gracias. 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 Gracias.